Hola mi gente guapa de Santo Domingo, estamos una semana más en su querido segmento Ciberfarándula y bueno, en esta ocasión hemos entrevistado a dos guapísimas candidatas por la corona como lo hemos estado haciendo anteriormente en esta semana traemos las entrevistas de Renata López y Lisette Quiroz así que no les cuento más, vamos con la nota Destápate, destápate, no te mientas, no eres hija de la sombra Hola chicos de Estudio 16.9, adivinen con qué bella candidata me encuentro el día de hoy pues ella es Renata López y bueno, por aquí comentarles un poquito ella fue una compañera mía en la escuela Madre Laura y miren, hoy tengo el privilegio de entrevistarla como candidata por la corona de Santo Domingo Bueno Renatita, coméntanos un poquito de ti para que los jóvenes sepan Hola Michelle, qué gusto saludarte, ya son tantos años a compartir de ser compañera de la escuela Bueno, mi nombre es Renata López, tengo 21 años, soy digna representante del Batallón Montúfar Esta experiencia como candidata a Reina de Santo Domingo ha sido súper gratificante ya que te ayuda a crecer mucho más como persona Y bueno Renatita, a mí me chismearon que en la organización las están tratando como reinas así tal cual mimaditas todas, ¿ah? ¿Cómo les ha tratado? Sí, la verdad es que sí, todo el comité de reinas se ha preocupado al 100% por la imagen de nosotras Y bueno Renata, ¿cuál es una de tus confidentes dentro de las candidatas? La verdad es que yo me llevo con todas y la amistad y la camaradería es súper chévere con todas y son unas lindas personas ya que con todas podemos compartir por igual Y bueno Renatita, yo creo que los chicos quieren saber como tu rostro es nuevo en esto de la farándula ¿Alguna experiencia de reinado por ahí escondida que no sepamos? Sí, estuve participando para Reina de la UTE Esto fue hace más o menos dos años atrás Y estuve acompañada igual con mi compañera Emily que hoy en día también estamos en este concurso Bueno Renatita, esperamos que te vaya de lo mejor en este evento y que resaltes mucho ese día porque la verdad para mí la competencia está muy grande y todas son guapísimas Espero que mandes un beso enorme para que te apoyen ese día Les mando un beso inmenso a todos mis seguidores, a todos mis fans y a toda la gente que la quiero y la apoyo muchísimo y que me apoya de igual manera Soy de la barra verde, de los militares, la barra camuflada que no se va a ver Y un beso inmenso a todos los seguidores de Estudio 16.9 Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado, un beso Hola chicos de Estudio 16.9, me encuentro en este momento en dentística con otra bella candidata por la corona, ella es Lisette Quirós Bueno Lisette, la gente quiere conocer, ¿quién es Lisette Quirós? Lisette Quirós es una chica que tiene 19 años, muy alegre, muy risueña con ganas de seguir estudiando, me gusta mucho este turismo que es lo que voy a seguir en la Universidad Católica si Dios lo permite Y bueno Lisette, ¿has tenido alguna experiencia en reinados tal vez ya anteriormente? Sí, tal vez la gente, poca gente me conozca, soy la actual reina del carnaval de Santo Domingo También he sido reina de San Gabriel donde yo vivo hace tres años más o menos, en el 2013 si no recuerdo, si no estoy mal Y bueno Lisette, ¿qué ha sido lo que más te ha gustado de esta experiencia? Porque sabemos que la experiencia reina de Santo Domingo es algo maravilloso No sé, ¿qué ha sido lo que más te ha impactado, lo que te ha gustado? La verdad ha sido una experiencia maravillosa A mí me encantan los certámenes de belleza, me encanta modelar me encanta todo lo que tiene que ver con los reinados Ha sido, como te dije, una experiencia única Lo que más me agrada es el compañerismo que tenemos en todas nuestras compañeras Todas somos unidas, nos apoyamos Si te falta algo, te dicen, mira, ¿estás bien o estás mal? Así que ha sido lo que más me agrada de todo este proceso Bueno, se apoyan mutuamente por lo visto Y hemos tenido la oportunidad de preguntarle a otras chicas ¿Y con quién tienes afinidad tú dentro del certamen más? ¿Con quién te llevas más? ¿Quién es tu Befis por ahí? La verdad no tengo ninguna preferencia Hacia ninguna de mis compañeras Con todas me llevo Tal vez si paso más con alguna chica Pero no tengo preferencia hacia nadie O sea, yo las quiero a toditas He llegado a apreciarlas a todas en tan poco tiempo Así que no tengo ninguna afinidad hacia nadie Bueno, Lisette, esperamos que ese día te vaya de maravilla Con la experiencia que ya llevas Tengas una excelente presentación Y nada, desearte suerte y éxitos para el día de la coronación Muchísimas gracias Bye Bueno chicos, espero que les haya gustado el video de la semana Pero no me puedo ir sin antes darle las pequeñas recomendaciones Si están buscando un gimnasio para en estas fiestas Estar fitness y verse todos sexys Bueno, pues Gimnasio Victorino es el adecuado Gimnasio Victorino está ubicado en la avenida Abranca La Sacona en el Redondel de Los Rosales Quinta etapa Así que ya lo saben Gimnasio Victorino Les propongo para que sean parte de esta gran familia Y los dejo hasta la siguiente semana conmigo No se olviden de darle like a la página de Estudio 16.9 Y like al video Así que, bye Gracias